Al 2020, la batería de iones de litio más grande del mundo está conectada a la red eléctrica del sur de California y provee 250 millones de watts de potencia que surten energía suficiente para 250.000 hogares. Pero en realidad no es la batería más grande del mundo, sino que estos lagos lo son. Momento, ¿cómo pueden un par de lagos ser una batería? Para contestar la pregunta, definamos una batería. Es algo que almacena energía y lo libera bajo demanda. Las baterías de iones de litio que alimentan nuestros teléfonos, laptops y autos son solo un tipo. Almacenan energía en iones de litio. Para liberar la energía, los iones se separan de sus electrones y se vuelven a juntar en la otra terminal de la batería como una nueva molécula de energía más baja. ¿Cómo es que estos dos lagos almacenan y liberan energía? Primero, uno está a 300 metros más alto que el otro. La electricidad alimenta bombas que mueven miles de millones de litros de agua del lago más bajo al alto. Esto almacena la energía al darle al agua energía potencial gravitacional extra. Así, cuando hay alta demanda de electricidad, se abren las válvulas. Se libera la energía almacenada al caer el agua que mueven seis grandes turbinas que pueden generar 3.000 millones de watts de energía durante 10 horas. Necesitaremos cada vez más de baterías gigantes. Esto es porque generar la energía para alimentar al mundo produce una cantidad insostenible de gases invernadero, 14.000 millones de toneladas al año. Debemos bajar esa cifra a cero neto. Pero muchas fuentes de energía limpia no trabajan ininterrumpidamente. Entonces, para hacer el cambio, necesitamos una forma de almacenar la electricidad hasta que se la necesite. Eso significa que necesitamos baterías a la escala de las redes, suficientemente grandes como para alimentar varias ciudades. Lamentablemente, ninguna de las baterías gigantes de las que hemos hablado resuelve este problema. El montaje de los dos lagos requiere de geografía específica, además de mucho terreno, y tiene altos costos iniciales para su construcción. La enorme batería de iones de litio de California, ciertamente, energiza 250.000 casas, pero solo por una hora. Las baterías de iones de litio son buenas para cosas que no usen mucha energía. Pero para almacenar mucha energía, tienen que ser grandes y pesadas. Por eso no hay aviones eléctricos. El mejor solo puede llevar a dos personas unos mil kilómetros con una carga, o sus baterías serían muy pesadas para volar. Un jet comercial típico puede llevar 300 personas por más de 14.000 kilómetros antes de una recarga. Las baterías de iones de litio, además, se hacen con metales pesados. Estos recursos son limitados y minarlos daña el ambiente. Inventores en todo el mundo están afrontando el reto de hacer que las baterías satisfagan nuestras necesidades. Algunas son incluso más raras que los dos lagos. Una compañía está construyendo una batería rascacielos. Cuando el sol brilla, una grúa alimentada por energía solar apila bloques uno arriba de otro en una torre. Por la noche, las grúas dejan que la gravedad empuje los bloques hacia abajo y usan la energía resultante para que funcionen los generadores. Aunque se han tenido algunos retrocesos, otro enfoque prometedor es calentar sales hasta que se fundan. La sal fundida se puede almacenar hasta que haya una demanda de energía. Entonces se usa para hervir agua. El vapor puede impulsar turbinas que generan energía. Otra idea, las biobaterías hechas de papel, que usan bacterias que se activan con saliva. Las bacterias liberan energía en electrones cuando metabolizan glucosa y al menos una especie de bacteria puede transferir esos electrones fuera de sus células y completar un circuito. Si bien estas baterías no alimentan una ciudad ni una casa, no conllevan los desperdicios y costos de las baterías tradicionales. Desde grandes lagos hasta bacterias microscópicas, desde baterías de agua de mar que no necesitan metales pesados, hasta baterías nucleares que alimentan misiones espaciales profundas, estamos constantemente repensando qué puede ser una batería. La siguiente inesperada batería puede estar oculta a plena vista, solo esperando a ser descubierta para lograr un futuro sustentable. Tenemos las herramientas y los conocimientos necesarios para proteger nuestro planeta. Visita ed.ted.com barra inclinada Earth School para averiguar cómo tú y tu comunidad pueden contribuir a la cuestión más importante de nuestro tiempo. Y para saber más sobre las apasionantes iniciativas que ya están en curso.